Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es martes, día 12 de diciembre, y las noticias pasan por los siguientes titulares. Concedidas dos de las becas de formación municipales. El Centro de Instrucción y Recreo remodela el sótano y lo abre para los jóvenes. Éxito de asistencia en la matanza solidaria de Limú Futura. Espacio 13 pondrá en escena la obra La vida de Brian. El viernes, teatro para los más pequeños. Los organizadores del partido de baloncesto a beneficio de la pequeña Consuelo piden la máxima colaboración. El tablón de anuncios municipal publica en el día de hoy la concesión de dos de las becas de formación convocadas por el Ayuntamiento de Villafranca. Estará concretamente en el área de economía para el que será becaria María del Alba Sánchez Montaño. Y en el grado de Administración y Finanzas trabajará como becaria Nuria Lozano Lobato. El resto de becas ofertadas se han declarado desiertas. El Centro de Instrucción y Recreo estrenó junta directiva hace escasos días y para estas navidades estrena también un nuevo local dentro de sus instalaciones. Es el sótano mudéjar, que ya tuvo unos intentos de apertura por parte de las antiguas juntas directivas, pero que ha sido ahora cuando por fin ha conseguido ofrecer un aspecto bien distinto. No se conoce la antigüedad exacta de este sótano, pero se estima que tiene varios siglos, de ahí lo atractivo de sus bóvedas de ladrillo visto. Ha sido decorado con mesitas, con una atractiva barra y con un equipo de música para albergar a los jóvenes para quien se ha realizado esta reforma. La presidenta del Centro de Instrucción y Recreo, Antonia Salas, mostraba su satisfacción por cómo ha quedado la restauración y dejaba claro que lo han hecho para atraer a los jóvenes a esta sociedad en la que cada vez hay más personas mayores. Yo tenía ganas de abrir esto, enfocada a los jóvenes, porque yo veía que qué pena un sitio tan bonito y que no se explotara. Y aquí ya lo que había o hay muchos mayores y pocos jóvenes, porque jóvenes habrá 50 o 60 nomás, hasta 400, somos todos mayores. Y esto había que darle un enfoque solamente para los jóvenes. Así que entran por la puerta y no tienen ni que ver a los jóvenes. Entran para acá, tenemos música, tenemos de todo y aquí para los jóvenes un sitio ideal. Se inauguró el día de la Constitución y luego ya está abierto a todo el mundo que quiera venir igual a tomar, que a verlo, para ver cómo está esto, que vean que es así, que es para los jóvenes. Jóvenes, durante un tiempo de un mes y algo, va hasta abierto para todo, nada de socios ni nada, para el público en general. Y jóvenes, no muy jovencinos, no. De una edad, una vez que se hagan socios, ya tiene que ser de 18 años en adelante. Bueno, pues esto, de 20 a 25 años en adelante, es como lo vamos a enfocar ahora para las fiestas. Pero todo el mundo puede entrar, vamos, todos los jóvenes. Han tenido que trabajar mucho para conseguir este gran resultado. Bastante, bastante. Eso es que no se lo piensa nadie lo que hemos trabajado aquí para tener esto como lo tenemos. Pero bueno, con mucha ilusión me han ayudado también la directiva, mi marido, todos los que han podido han ayudado aquí para poder esto, sacarlo adelante. Lo primero, limpiar todo, ladrillos, bóvedas, todo, con un cepillo bien fuerte para quitarle el polvo y todo lo que tenía. Luego había ocho agujeros, que no sé por qué motivo estaban, pero ocho agujeros grandes. Aquí, con ideas de la cañería, o entrar luz, yo no sé para lo que estaban porque nadie lo sabe. Se han tapado, se han tapado también unas bocas que había ahí, de aire para adentro, porque era demasiado, se le han puesto una rejilla. Se ha hecho la barra, también. ¿Qué más? ¿No se han dejado de hacer aquí cosas? Ah, bueno, vestirlo, mesa, silla, todo vestido. Aquí no había nada, nada. También se ha puesto para los niños, el matrimonio que venga joven, que tenga niños pequeños, pues mira, dejen a los padres tomar y ellos ahí para estar entretenidos. ¿Había un disco de música? Sí, esto lo tenemos aquí y la música la pone Caíto y el hijo, durante todas las fiestas y fines de semana. En breves fechas, presentarán el programa de actividades de la sociedad para navidades, en el que habrá múltiples actividades para socios y no socios. Pues, no te la digo exacta, porque todavía no la tenemos cerrada. La tenemos que poner en el tablón, que hoy le dije yo que ya nos íbamos a juntar para terminarla de cerrar. Ya la pondremos en el tablón, tanto dentro como fuera, en la puerta de la calle, tal como yo pienso. De hacer aquí, pues, tener música, una entrada, los socios, nada. Los jóvenes, vamos, socios, nada. Y luego, los que no son socios, dar un poquito de dinero, pero vamos, asequible, no va a ser mucho. El objetivo es que cada vez haya más gente joven. Para ser socios solo hay que pagar 10 euros al mes. Según Toni, se contrarrestan con muchas ventajas a cambio. Mira, la entrada, a lo primero, es de 10 euros. Y luego, todos los meses, 10 euros. La entrada, 10. Y luego, todos los meses, 10. Es decir, si quieren pagar el primer mes, ya con la entrada, pues son 20. Que no, pues pagan 10. Y luego, de que haga el mes, pagan los otros 10. Y ya, pues, 10. Tan solo tenemos una extraordinaria en julio. Pero luego, lo demás, 10 euros. Vamos, que entre las bebidas que aquí son muy baratitas, muy asequibles, música y de todo, eso no es nada. 10 euros. Y no queremos subirlo porque lo que queremos es que se hagan socios y jóvenes. Y un año más, la ONG Limú Futura ha organizado su tradicional matanza solidaria, que ya llega a su cuarta edición. Un grupo de jóvenes villafranqueses se ha implicado en este proyecto, cuyo objetivo es conseguir becas escolares completas para niños en situación de vulnerabilidad. María López nos hablaba en representación de la ONG. Pues, el Limú Futura para la educación, somos una organización creada sin ánimo de lucro. Varios amigos, que somos casi todos antiguos alumnos del Colegio San José, y colaboramos con Entre Culturas. El Limú Futura trata de dar becas escolares completas, tanto en la parte de alimentación como en la parte de medicina y en la parte de la educación, muy importante. A niños de la barriada de Cangemi, niños que están en situación vulnerable. La barriada de Cangemi se encuentra en las afueras de Nairobi y en Kenia. Y el programa concretamente se llama Opendo. Es una escuela para niños desfavorecidos. Y nosotros intentamos darle mucha cobertura a este programa para que la gente lo conozca, y a su vez intentamos sostenerlo económicamente en las medidas de nuestras posibilidades. Queremos agradecer también mucho a todos nuestros patrocinadores, entre ellos a ACCIONA, al Colegio San José y la Asociación de Antiguos Alumnos, y al Catering La Gran Familia, que año tras año nos apoyan de manera súper desinteresada y hacen posible que este evento tenga lugar. Para María el evento está ya consolidado y la gente ha colaborado mucho. Pues hoy estamos aquí en la Cuarta Matanza Solidaria. Ya es un evento muy consolidado en Villafranca. Un elemento pre-navideño, digamos, que la gente siempre tenemos muy buena respuesta de la sociedad civil. Y colaboran siempre con nosotras. Y empezamos desde las 11 de la mañana con un desayuno de migas. Luego vamos probando distintas tapas y distintas elaboraciones de la carne. A las 3 comeremos todos juntos y después de la comida haremos una presentación. La presentación del proyecto, de ver cómo ha evolucionado durante este año. Contamos este año con una voluntaria, Cristina, que ha estado allí durante un año y nos va a traer noticias de primera mano. Y luego contaremos con la colaboración del coro con Sueños Rocieros, que nos amenizará la tarde. Y luego ya una barra y hasta que el cuerpo aguante. Charlábamos también con Cristina, una joven voluntaria que ha estado trabajando en el proyecto y en el terreno. Y que en la Matanza Solidaria explicó su experiencia a los asistentes. Pues la experiencia ha sido muy bonita, muy intensa también, de conocimiento personal, de acercarse a una realidad completamente nueva, distinta, sorprendente. Muy bonito. Y estoy muy contenta de estar aquí también porque, bueno, la forma en la que apoyáis al proyecto tiene un impacto muy grande allí. Y se nota por cómo hablan de vosotros, por lo que se llega a hacer gracias al dinero que donáis. Y estoy muy contenta por eso de estar aquí porque sois una parte importante de Upendo. Sí, han podido hacer, poner en marcha varias iniciativas para empezar a ser más autónomos en la financiación, en cuestiones de autofinanciación. Y les viene muy bien realmente. Ya están a la venta las entradas anticipadas para la obra de teatro que Espacio 13 va a poner en escena próximamente. Es La Vida de Braya. Se pueden adquirir en Barrayuela, Deportes Winner y Multimedia Cadenas. El precio es de 5 euros. La nueva comedia se estrenará el próximo día 29 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Cine Festival. Habrá una única función. Y seguimos hablando de teatro, ya que el Teatro Cine Festival va a acoger el próximo viernes una representación teatral para el público infantil. Bajo el título de Ratones, comenzará a las 7 de la tarde y correrá a cargo de la compañía La Escalera de Tijera. La obra tiene un precio de 2 euros y si se pueden adquirir las entradas ya en la Casa de la Cultura también podrán comprarse en taquilla. Es una obra que llega a Villafranca a través de la red de teatro de la Junta de Extremadura. Y el próximo sábado 23 de diciembre, como ya les hemos contado, a las 6 de la tarde en el pabellón Extremadura se va a realizar un partido amistoso benéfico que enfrentará a una selección de varios equipos locales. Club Baloncesto Villafranca Deportes Güiner y los antiguos alumnos jesuitas, ambos de la misma categoría, juegan en el trofeo de diputación contra el Almendra Lejó y todo ello a favor de la familia Bautista Ramos. En la rueda de prensa celebrada el pasado día 5, Miguel Ángel Montanero, representante del equipo de los antiguos alumnos del Colegio San José, nos daba más detalles. Bueno, pues buenas tardes. Hace una semana, varias semanas, Pepa se puso en contacto conmigo con la intención de que pudiéramos organizar un partido de baloncesto benéfico con los dos equipos de la localidad. En este caso, el Club Baloncesto Villafranca Deportes Güiner y antiguos alumnos San José. Los dos militamos en la misma categoría, en el trofeo de diputación de Badajoz, y entonces se pensó en la posibilidad de hacer un partido donde se formara una selección entre los dos equipos de antiguos alumnos San José y Club Baloncesto Villafranca y que compitiéramos en un partido contra el UBA de Almendralejo, que es de una categoría superior, de la primera nacional. Era un formato que era más atractivo, yo creo, también, que un partido entre Villafranca y San José, que ya llevamos muchísimo cervio a lo largo de estos años, y el trae un equipo de un mayor nivel, pues yo creo que era un mayor atractivo para el público por hacerlo algo más novedoso. Nosotros nos sentimos, la verdad, muy satisfechos y orgullosos de que se cuenten con nosotros para este tipo de actividades. Hay que recordar que es a beneficio de la familia Bautista Ramos, aunque ahora supongo que Pepa lo explicará con más detalles. La idea es que cada uno de los equipos aporten seis jugadores para formar una plantilla completa, aunque eran fechas que eran un poco peligrosas, peligrosas no, que eran de edificio, a modo de tener una plantilla suficientemente extensa, porque los jugadores de nuestro equipo, pues muchos no son de aquí, viajan y tal, pues la verdad que la respuesta de los jugadores de mi equipo ha sido estupenda, y de hecho tengo mucha más demanda que seis jugadores, siete o ocho jugadores quieren jugar el partido, jugadores antiguos que han militado en las últimas temporadas también se han puesto en contacto con nosotros, y entonces, bueno, para mí es una satisfacción muy grande ver cómo los jugadores de mi equipo responden de manera positiva, como no puede ser de ninguna otra manera, a un partido de estas características. Yo espero que se pueda ver un buen encuentro el 23 de diciembre a las seis de la tarde, es cierto que nosotros vamos a presentar a algún jugador de los más destacados, no va a poder jugar, igual que ahora Eduardo explicará que pasa lo mismo con Villa Franca, entonces podríamos ver que tiene un equipo mejor, pero bueno, no se trata tampoco de ganar el partido, sino simplemente de conseguir vender el mayor número de entradas posible, y que se pueda recaudar el dinero que sea necesario para una causa como esta. Entonces, por nuestra parte, encantados de poder participar en este partido benéfico. El presidente del Club Aloncesto Villa Franca Deportes Winner, Eduardo Durán, se mostraba agradecido y mostraba su total disponibilidad para la realización de este tipo de eventos, con el fin de ayudar, en este caso, a esta familia. Como presidente del Club Aloncesto Villa Franca Deportes Winner, es decir, que tras la proposición dirigida a este club, por parte de los organizadores, y en especialmente Pepa Grajera aquí presente, para colaborar de alguna forma con la familia Bautista Ramos, y con la situación de su hija Consuelo, no podíamos mantenernos indiferentes y les expresamos nuestra absoluta disponibilidad para hacer cualquier evento. En este caso, pues, organizar un partido de baloncesto para intentar recabar fondos para ayudarles. Como teníamos conocimiento de que a los amigos de los antiguos alumnos, Jesuita San José, se les había solicitado igualmente colaboración, nos pusimos en contacto para ver la posibilidad, encontrar una fecha y una hora para llevar a cabo el partido amistoso benéfico, para el fin que hemos dicho. Obteniendo por parte de los antiguos alumnos Jesuita San José su absoluta disposición para jugar dicho partido. Bien, enfrentándonos entre nosotros, como si encontrábamos a otro equipo al que podíamos enfrentarnos conjuntamente, es decir, haciendo una selección entre los dos equipos, señores de la localidad, y enfrentarnos a ese equipo que se propusiera. Desde el Club Aloncesto Villafranca Deportes Winner, nos pusimos en contacto con los representantes del Ubal Mendralejo y, especialmente, con su entrenador, el amigo Diego Lavado, para proponerles un partido amistoso con esta finalidad de ayudar a la familia Bautista Ramos. Queremos valorar desde el Club Aloncesto Villafranca Deportes Winner la disposición del equipo de los antiguos alumnos Jesuita San José para, de nuevo, llevar a cabo un acto conjunto con nosotros, en esta ocasión un acto solidario, y a los compañeros del equipo del Almendralejo, ya que su disposición, entendemos, es más significativa por el hecho de no ser de esta localidad. Asimismo, Pepa Grajera, representante, en este caso, de la organización, manifestó su agradecimiento a jugadores y árbitros, así como a la colaboración de la Asociación Borboleta por su buena disposición. Por supuesto, agradecer a los dos equipos y al de Almendralejo los dispuestos que han estado en todo momento a ayudar a las familias. Ahora, la página que tenemos y la campaña, le hemos cambiado el nombre y se llama Todos con el sueño de consuelo. Porque parecía que era más atrayente y se le ha cambiado. La respuesta está siendo estupenda, todo el mundo está colaborando muy bien, y para quien no se haya enterado, pues lo que hemos puesto a disposición de la gente que quiera ayudar son las entradas del partido a un precio de tres euros, y luego, con las cosas donadas por las empresas, pensamos hacer una cesta, que se están vendiendo las entradas, las papeletas, a un euro. También decir, que no quiero olvidarme, que se ha unido a nosotros la Asociación Bolboreta, que ellos con su experiencia nos están ayudando muchísimo y nos están abriendo otros caminos que nosotros no conocíamos. También tenemos unas bolseras solidarias que han sido donadas por la madre de otro niño de Cáceres, Iker, que todo el mundo conoce, son sobrantes de ello y no la han dado a nosotros, las hemos puesto al precio que no la quieran pagar, de un euro para arriba. Y tenemos una cuenta en la caja rural de Extremadura, el número viene en la página de Todos con el Sueño de Consuelo, para quien quiera hacer alguna donación o quiera colaborar. Pepa también hacía un llamamiento al pueblo de Villafranca para que asistan al partido y colaboren con esta causa, Todos con el Sueño de Consuelo. Igualmente recordaba la disposición de huchas solidarias en diferentes establecimientos de nuestra localidad para aquellos que quieran aportar su granito de arena. Las entradas serán de un módico precio de 3 euros. Y vamos finalizando, antes de marcharnos, hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos unos 11 grados de máximas y 0 de mínimas. Para mañana miércoles se mantienen las mínimas, suben las máximas hasta los 13 grados. Y a partir del jueves, aunque solamente van a ser dos días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, van a volver las lluvias. Para el jueves hay un 55% de probabilidades de lluvias y para el viernes ese porcentaje sube hasta un 80%. Suben también las temperaturas hasta los 14, 15 grados de máximas y 2 y 3 de mínimas. Pero ya de cara al fin de semana se alejan de nuevo las nubes y vuelven a bajar las temperaturas. Incluso para el domingo se esperan grados negativos. Menos un grado es la previsión. Y bien, así finalizamos este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana. Una muy buena tarde. ¡Gracias!